Buenas tardes, iremos un poco rápido porque vamos justos de tiempo y iremos para lo que nos interesa, que es la aplicación culinaria sobre las coles. Primero de todo, presentarnos. Sara, Mar, son alumnas del CET que mañana participan en el concurso Escoge tu pinche de macro y hemos aprovechado así nos echan una mano en el montaje de platos. Miquel Díaz, que es profesor del grado de Ciencias Culinarias que hacemos en Barcelona y dentro del grado de Ciencias Culinarias, que es interuniversitario, dentro de una de las universidades, que es la Universidad Politécnica, estamos con la Escuela Superior de Agricultura de Casteldefels y entonces dentro del proyecto de unas coles, de investigación sobre coles de más de 100 variedades, lo que hemos hecho es estudiar las cocciones de las coles, las variedades y sobre todo la aplicación culinaria de todas las partes de coles, bróquil y cales. No sé si me dejó coliflor, ¿no? O sea, un poco todas las variedades. Y entonces lo que pretendemos en este proyecto es que conozcan más variedades de coles y además que el mismo cocinero sepa apreciar las partes de las coles. Con Miquel os explicará un poco qué aplicación culinaria hemos hecho, con qué plato y la elaboración de este plato que está hecho íntegramente con todas las partes de las coles. Solo utilizamos coles, aceite y sal. Y si os parece os dejo con él y que sepáis que nos podéis encontrar en el CET en Barcelona para cualquier cosa que necesitéis. Y yo soy Viñet, soy la coordinadora de estudios, o sea que os dejo con el jefe de cocina, que sabe seguro más que yo. Venga, gracias. Sí, bajaré, ¿eh? Bueno, primero de todo, gracias por acercaros hasta aquí. Perdón que pase por detrás. Cuando hablamos de coles o como en este caso en un proyecto de investigación empezamos o puede parecer que empezamos desde un folio en blanco a veces. Pero en este caso, por ejemplo, nos hablaban que tenían en un campo plantadas cien variedades de coles. Y cuando decían cien variedades de coles, ninguno de nosotros pensamos que verdaderamente tenían cien variedades que podían llamar variedades diferentes en un campo. Verdaderamente tenían cien diferentes. Había coles amargas, había coles dulces, había coles picantes, había colores, texturas, formatos que yo no había conocido, que yo no conocía, que yo no sabía. Entonces, a partir de aquí aparece toda la parte de investigación, de aplicación. Nos surgen un montón de dudas, de caminos que coger solo yendo al campo. La primera foto que habéis visto en la presentación es del primer día que fuimos al campo y fuimos recogiendo, suponíamos a recoger dos, tres variedades y al final recogimos como veinte o algo así. Porque íbamos probando y era totalmente desconocido. Cuando pensáis en coles, casi todos pensamos en las coles, en este sabor a azufre, a sulfuros. Porque las coles casi siempre, y digo casi siempre, por no decir siempre porque sería demasiado, las cocinamos demasiado. Y las cocemos demasiado tiempo, a temperaturas demasiado altas y no las aprovechamos todo lo que deberíamos. Tienen muchos más recursos o nos pueden dar mucho más recursos, nos dan sabores que yo no conocía, nos dan texturas muy diferentes. Y veréis si somos capaces de sorprenderos como por lo menos con nosotros lo han hecho, ¿vale? Primero de todo, dale ya si quieres... A partir de aquí, todas estas palabras que van a aparecer son con las que empezamos a trabajar y todas las que nos planteamos. La duda más importante de todas las que nos surgieron era ¿cuándo una col está cocinada? ¿Qué es cocinar una col? ¿Algunos atrevéis a decir una col está cocinada cuando está así? Depende para qué sea. Vale, al vapor. Cuando la pones al vapor, ¿en qué momento está cocinada y cuándo deja de estarla? No, 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 que esto es muy complicado y es complicadísimo para nosotros mismos. Fue uno de los hándicaps más grandes que tuvimos. De verdad definir cuándo una col estaba cocinada o cuándo una col estaba cocida. Era realmente complicado. Cuando la puedes morder. Ahora verás que puedes morder tallos de coles, el pie de la col y no te pasa nada. Y además está rico. O sea que entonces un tallo sin cocinar se puede morder y no pasa nada y está rico. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es que veamos los productos desde un punto de vista diferente, que los apreciemos desde otros puntos de vista que de normal no son los que siempre usamos, que no son los tradicionales, que no son los habituales. Vamos a empezar. Habéis oído hablar de las cales todos, que están súper de moda, están en todos los supermercados. Esto es una cale, esto es una cale. Hay un millón de tipos de cales. Yo he traído las que a mí más me interesan o las que a nosotros más nos gustan. Si os fijáis, esta forma es suya, es la forma de esta hoja. Es mucho más alargada. Hemos cogido los trozos de la esquina que son mucho más tiernos. Pero lo interesante de esta hoja, ¿a qué os recuerda? ¿No os recuerda un suflado? Tiene tanto aire, tanto espacio dentro, que si esto lo freímos, lo deshidratamos, lo secamos, es crujiente. Es como si fuera un suflado vegetal, con todo el sabor a verde, a frescura, pero con la textura de un suflado. Entonces, en el plato que vamos a hacer, lo hemos deshidratado, que es para mí la mejor opción, pero os queríamos enseñar también la fritura. Vamos a dejar que se caliente bien y freiremos todas y las pasaremos para que las probéis. Después, otro de los asuntos más interesantes para mí es el tallo. Este tallo es de una coliflor. Imaginaros el corte de la coliflor que nos llega a nosotros. Es hasta aquí. Ya veo alguna cara de... ¿Lo probaréis o no todos? ¿Sí o no? ¿Os atrevéis? ¿No? Vale. Sí que es verdad que se ha de pelar y si os fijáis, tiene una parte fibrosa o de madera, pero es muy sencillo de sacar. Estirando un poco sale. A todos os gusta el melón, ¿no? A todos os gusta el melón, a todos os gusta la textura del rábano fresco, de este crujiente. Veremos. Ahora cortaremos y os pasaremos un poquito para ver si os gusta y a ver si os recuerda esto. Los que os atreváis a probarlo, probadlo. Los que no, sin problema. Yo os recomiendo que lo probéis. A mí es de las cosas que más me sorprendió. Cortar, ¿eh? Si queréis, chicas. Os paso el tallo. Si alguien quiere verlo, quiere... Sí, sí, sí. Piensa, esta es la parte de más abajo. La raíz está pegada aquí. Claro. Ahora hablamos de eso. Pero fíjate, ¿ves que aquí tiene una parte de madera? Claro. Pero si sacamos esta parte del medio, como hay tanto flujo de salvia o de salvia, perdón, es agua, es azúcar, es alimento de la planta. Y es espectacular. Ahora lo pasamos para que lo probéis. ¿Huele bien o no? ¿Lo probaréis? ¿Lo probaréis? Sí. Vale. Le falta un poco. Sí, pasarlo y... Vale. 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 ¿Qué os parece el tallo? ¿Lo probaríais o no? Sí, ¿no? Ahora sí. Vamos a limpiar un poco. Un segundo. Un segundo. ¿Ya? ¿Ya lo habéis probado? ¿Qué os parece? ¿Lo usaríais? Lo tiramos cada vez. ¿No lo usarías? No, no haremos más. No haremos más que... Vale. 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 Perdón. Tenemos un platito... Sí, aquí. Vale. Os paso esta, ¿vale? Frita. Otra de las ideas con estas hojas es cocerlas, pero siempre cocidos muy... O cocciones muy poco tiempo, porque al final pensar que son tallos verdes, que son... Que son tallos muy frescos. No nos interesa cocerlas mucho tiempo, cocerlas, darles cocciones largas como a las coles normales, ¿vale? Vamos al siguiente paso. Estos tallos, ¿veis que son largos? Son las hojas que saldrían de aquí. Son estas que vienen aquí, que también van a la basura siempre. Y una parte importante de este proyecto era revisar de verdad qué tirábamos, qué cosas se quedaban en el campo, qué partes de la planta que se quedan en el campo y van a la basura siempre. Podrían tener un valor gastronómico, incluso un valor económico en algún momento, ¿vale? ¿Qué hicimos? Licuarlas, tal cual. ¿Cuánto tiempo pensaríais que lleva este licuado verde hecho? Dos o tres días, sin escaldar ni nada. O escaldado. Está sin más. Lo hemos hecho hace media hora, cuarenta minutos, algo así. No se oxida. No se oxida nunca. Bueno, nunca. No es eterno. Sí, sí. Esto es. Pero la parte más interesante de esto o de este aire es que monta. Monta como un aire. No tiene ningún químico, ni sucros, ni lecitinas. Se le ve en la capa. A nada que le demos un poquito de Turmix. Veréis que monta, ya lo veréis. Es un aire súper estable, es un aire súper fresco. Licuar, licuar un poco. Sí, sí, sí. Fijaros, lo dejaremos bajar un poquito. Para que sea, que baje la humedad. Pero tenemos un aire con un color verde, súper intenso, súper vivo. Que además es igual de estable que si le hubiéramos puesto sucro. Todos conocemos el aire de zanahoria. ¿Tiene lecite estos tallos? Pues todavía no sabemos muy bien qué es exacto lo que hace que este aire monte, pero entendemos que será algún azúcar. Más o menos entendemos que irá por ahí. Lo que nos llama la atención o lo que nos llamó a nosotros la atención es que este aire, fijaros, no tiene nada. No hay ningún químico, no hay nada añadido. Solo con un residuo de las coles que siempre, en el 100% de los casos, va a la basura. ¿Veis? De momento tenemos dos o tres aplicaciones con productos que van a la basura. Que son súper interesantes para acabar platos, para empezar platos, para montar platos. Lo mismo, fijaros en el color. No hay oxidaciones. Casi solo con licuarlo ya ese aire monta y es estable. ¿Cómo vamos de tiempo? Después, ¿qué más hemos hecho? Cuscús. Los cuscús tradicionales de coliflor, de coliflores blanca y de bróquil. ¿Qué hacemos con...? Algunos o la mayoría habéis hecho coliflor así, cuscús. Sí, ¿no? Triturado. Vale. Fíjate, es mucho más seco. Sí, espera, que ponemos un poquito. Si lo trituras, es muy húmedo y se apelmaza demasiado. Pero lo ponemos aquí, que así se ve. Fijaros en estos. Al final, lo único que hemos hecho ha sido pasar un pelador. Y es la única diferencia. A partir de aquí, lo único que conseguimos es que sean cuscús más secos, a los que les podemos añadir jugos, a los que les podemos añadir grasas y que nos aguanten más en los platos, nos den toda esa humedad en la boca en vez de fuera del plato. Hasta aquí todo bien. ¿Qué hacemos con los recortes de esas coliflores, de esos brócolis? ¿A dónde van? ¿A la basura? No. ¿Dónde van los recortes de hacer esta coliflor, de triturar esta coliflor? A la comida del personal. A la comida del personal, al caldo de verduras, al puré de coliflor, a todos estos sitios. En el caso de que vaya a la comida del personal, que ya está bien. Yo lo que no quiero es que se tire comida. Eso es lo único que les pido. Y más cuando tiene un valor. Fijaros, es como un árbol en otoño. Es como un árbol deshojado, sin hojas. ¿Lo veis? No sé si se ven. Fijaros en este, que es el mismo de hacer el cuscús blanco. Es como un árbol sobre el que ha nevado. No tiremos estas cosas. Solo con ponerlo, tal cual, pensar que son los brotes más tiernos. Son azúcar, son frescor, son agua. Esto es. Y súper bonito. O sea, nada que los trates con un poquito de cariño, los metas en agüita con hielo. Ya está, no necesitamos más. Sí, claro. Solo. No, no, no. No hay hojas. Este es igual que este. El tronco de la col, pero no el tronco. Este es el tronco central. Este iría así. Y aquí tendríamos la col. A ver. Espera que lo hacemos con este. Aquí tendríamos la col. Esto sería así. Con los tallos de abajo, que son los más largos, que salen de aquí, de aquí, que son mucho más largos. Si a estos le sacamos las hojas y licuamos solo el tallo, conseguimos este licuado. Pues si licuamos las hojas también para esta elaboración, los sabores son muy amargos y el aire es bastante menos estable. O sea, es solo el tallo de abajo. Con la hoja es muy amargo. Los sabores que da no son limpios. Veréis que este aire es súper limpio, es súper fresco. Te lo enturbia, hace que el aire no monte igual, que sea más inestable. El sabor, ya te digo, es mucho más amargo, más turbio, más húmedo, más a tierra. Quizás no es tan agradable y no es tan fresco. Veréis que al final lo que estamos intentando hacer es un plato solo con coles, sal y aceite, que sea muy fresco, que sea muy aromático, que tenga detalles, que tenga matices, que de normal no vemos en un plato con coles. ¿Cuáles son los matices o los sabores que vemos en un plato con coles siempre? Azufres, sulfuros, estas cosas un poco más duras. El aire este lo hemos licuado ahora también para ver que de verdad es licuado y ya está, que no hemos añadido nada, que no hay ni trampa ni cartón. ¿Cómo vamos? Fijaros, aquí lo que hemos hecho ha sido una cale de las del principio que hemos sacado, deshidratadas, 65 grados para que pierda el menos color posible, aunque veis que un poquito sí que pierde, muy poquito. Sí, 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 claro. Sí, sí, adelante. Dejarme un par e ir marcando, ir marcando esto si queréis. Vale, sí, aceite tienes allí y sal. Al couscous, hablábamos antes, si lo hacemos así, tenemos couscous mucho más secos, mucho más agradables también a la hora de comer, que no nos manchan tanto los platos, no sueltan tanta agua. Entonces aceite y sal, para que estén ricos, aceite y sal, ya está. Bien aliñados de sal, depende del plato, pero bien aliñados de sal y poquito más. Después, esta cale se llama cale de Bruselas. El formato de la planta es igual que una col de Bruselas, sabéis que hay un tallo y van saliendo las coles pequeñitas por los lados hasta arriba que tiene hojas, hojas más grandes. Esta es lo mismo, pero formato cale. Es un cruce entre dos variedades de col y de cale y el resultado es este. Estas, nosotros lo que hemos hecho ha sido cortarlas por la mitad, las vamos a marcar. Va a ser lo único que vamos a cocinar como tal o la única cocción que vamos a dar para el plato. Serían así, ¿veis? No sé si se ve bien desde allí. ¿Veis que está muy cerradita, que es muy tierna por el centro? Estas hojas fritas, tal cual, freírla, 10 segundos, es espectacular. Es más o menos lo que vamos a hacer. Para que sea algo más fresco y no tan cocinado y no tan duro, le vamos a dar un marcadito. Ya vais a ver que va a ser un marcadito muy rápido, muy fácil. Entonces, en el plato, la hoja de base crujiente. Habíamos hablado que es como un suflado vegetal, que tiene tantos huecos y tanto aire para el volumen que tiene, que es como si fuera un suflado. Después los dos couscous. Fijaros el contraste de colores. Ya llevamos tres colores y solo hay coles. Veréis cuando tengamos el plato terminado. Los tallos. Los hemos cortado igual que antes y los hemos puesto en agua y hielo para que tenga un puntito más crujiente, que nos ayude a que tenga más textura, pero que sea una textura crujiente y a la vez más acuosa que la de la base. Porque veis que la base está deshidratada y va a ser muy seca. Necesitamos un punto más de humedad. Sí, el centro también. Después, los árboles estos de los que hablábamos, no los puedo tirar. Va contra todo en lo que creo tirar este tipo de cosas. Cuando lo probéis, veréis que hay partes crujientes, pero no tanto como el tallo, que va a ser este árbol. Que además tiene una parte estética que para mí es increíble. Me parece increíble que esto se tire y cada vez que alguien hace un plato y hace couscous se tire. Es aprovecharlo, por favor. Fijaros. No, no. Es al revés. Es al revés. Es tal cual colocarlo. Nada más. Ni aceite, ni sal. En este caso sí que ni aceite, ni sal. Nada. Solo colocarlo. No hace falta. Si conseguís una coliflor, un broquil, una cale que de verdad sean frescos, que lo veáis que estén apretados. Veis que están bien prietos. Si están así, no hace falta nada. No hace falta nada más. Está. Es más que suficiente. Faltará el aire. Vamos a montarlo otra vez para que esté bien estable. Vamos a montarlo otra vez para que esté bien estable. ¿Usáis flores para cocinar? No. Para decorar. Solo para decorar o para cavar. ¿En invierno usas flores también? Sí, pero no tantas. Cuando nosotros fuimos al campo la primera vez, ellos empiezan a plantar desde el principio del invierno para tener coles, cales, coliflores durante todo el invierno. Entonces, a mediados de invierno ya hay algunas coles que están pasadas, que están abiertas, están florecidas. Y ellos nos decían... Nosotros íbamos probando y ellos preguntábamos, ¿pero esto por qué no llega? ¿Esto por qué se tira? Y ellos nos decían, no, es que nadie quiere una col pasada. ¿Pero por qué está pasada esta cosa? No, porque están las flores abiertas y nuestra pregunta era... No sé, quizás un poco estúpida, pero preguntábamos si estas flores son... Fijaros, ¿eh? Flores blancas y... déjame... alguna. Con una tengo. Fijaros qué flores. Son de coliflor. De coliflor y de bróquil. ¿Vale? Fijaros en el color. Después, cuando las probéis, son aromáticas, dan matices herbáceos, anisados, picantes... Son espectaculares. Y esto se tiraba. Cada día ellos cortaban la planta y la tiraban. No tenemos flores en invierno. Es mucho más complicado. Al final, si quieres usar flores en invierno, te tienes que ir a pensamientos, a rosas... Flores que no aportan nada, que no terminan nada, no añaden nada, no aportan... Más allá del hecho de decorar, de poner una foto en un plato, ¿no? Poner un poquito más, si quieres, de aire. Sí, 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 una vez que esté. Sí, sí, una vez que esté. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Crees? La idea es que a partir de este proyecto, además de seleccionar variedades, este tipo de productos vayan llegando y vayan entrando en las cocinas. Porque casi todos los cocineros o casi todos los restaurantes usamos flores, pero no tenemos flores en invierno y mucho menos flores que sean de invierno. O sea, estas flores son de temporada, tienen sabor, tienen sentido en un plato. Entonces, cuando hablemos de coles y pensemos en cocciones de coles, por favor, no pensemos en esa parte de las coles para el cocido, para añadir a caldos, para añadir a guisos o solo en cocciones largas. Podemos hacer platos súper aromáticos, súper divertidos. Ya me diréis, ensaladas, ya me diréis si os lo parece. Si no, por supuesto, las bienvenidas sean las críticas. Pero la idea es que sea un plato muy divertido, que sea un plato muy fresco, que sea un plato en el que las coles de verdad tengan el protagonismo que se merecen. Que no sea solo el hecho de hacer un plato por usarlo todo, por usar todas las partes de una col. Pensad que tenemos el tallo, tenemos las ramas que salen desde el tallo, tenemos las hojas, tenemos las flores, tenemos el brócoli, tenemos los cuscús, tenemos el arbolito. Al final es un plato en el que no hay nada más que coles y aceite de oliva y sal, pero que... ¿Qué os parece? Quizás lo estoy diciendo yo y... ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Muy bonito, pero ¿está rico? ¿También? La idea es esta, que a partir de un producto que se supone solo vale para determinadas cocciones y que no compramos en casa cuando vamos a hacer algo muy bonito o algo muy detallista, podemos hacer elaboraciones de este tipo, que ya veis que son relativamente sencillas porque no hemos usado nada más allá de una sartén, una licuadora y un pelador. Pero nos pueden valer. ¿Me da tiempo a acabarlo de rayar? Sí, vale. Vale, sí, es muy rápido. Trabajando con las coles o con la coliflor en este caso, para sacar este cuscús con esta textura, ya habéis visto que es más seco, pero a la vez tiene mucha más humedad en la boca porque va rompiendo tú y vas sacándole esa humedad en la boca. Haciendo esta parte o buscando esta parte del cuscús empezamos a ver posibilidades de rayarlo, de trabajar con ellas de otras maneras. Y una de las ideas que en principio no teníamos o no entendíamos muy bien por qué fue, todos rayamos fuera en el comedor o a todos nos han rayado en un momento dado parmesano, nos han rayado trufas, nos han rayado productos caros, productos elitistas, productos snob, pero a nadie nos han rayado una coliflor en un plato. ¿Os han rayado una coliflor en un plato? ¿Por qué no? Fijaros. Es realmente mejor que el parmesano, la textura es más o menos parecida. ¿Cuál es el problema de esto? Tenemos que tener coliflores bien prietas, bien blancas cada día, pero al final es mucho más barato una coliflor que una trufa, es mucho más barato una coliflor que una cuña de parmesano. Y el resultado, ¿veis? Para acabar una pasta, para acabar platos, para hacer una tapa, para... no sé, se me ocurren unas cuantas ideas para acabar platos. Pero sobre todo es la parte de por qué no podemos usar para rayar o para acabar un plato un producto que aunque no sea tan caro como la trufa blanca o como el parmesano, tiene sentido. Nos da otra vez humedad, nos da sabores herbáceos, nos da picantes si conseguimos la cola adecuada o la coliflor adecuada, podemos conseguir dulces, ¿sí? Entonces, perdámosle un miedo un poco a usar este tipo de productos que quizás los niños y nosotros incluso no estamos tan acostumbrados a usar, que ya veis que tiene unas cuantas aplicaciones y algunas de ellas muy chulas. ¿Miquel, sí? Sí. ¿Está encendido? ¿No? ¿Audio? Hola. No, si me permites. Gracias. Una de las cosas que tenemos claras a nivel universitario en cocina, como ya sabéis, la cocina ya se ha puesto en la universidad, aparte de hacer formación profesional, pero sí que hacemos un poco pensar más allá a los estudiantes y hacia dónde va también el futuro de la cocina, ¿no? Y una de las cosas que tenemos muy claras es una, no perder ninguna parte de producto, no tirar producto, creo que esto es un mensaje muy importante para los futuros profesionales. Y después también la tendencia que hay hacia el tema vegetal. Yo creo que se ha de tener en cuenta que cada vez hay más personas que comen más verduras y menos carnes y pescados, que no quiere decir que carne y pescado es fantástico, ¿eh? Nos gusta mucho a todos, ni toda la cocina vegana ni vegetariana, pero sí que hay una tendencia a lo verde, ¿no? Y también abrir mentes y hacer pensar a la hora de crear y conocer es muy importante. Y nosotros como universidad es básico, pues, conocer desde la base, ¿no? Con los agricultores, ver qué variedades hay y qué posibilidades. Y una de las cosas que interesa mucho la Fundación Miguel Agustí, junto con el Parque Agrario del Bajo Gragat, es saber qué piensa el consumidor, que normalmente comemos lo que nos dan, no lo que quiere el consumidor o que el consumidor opine. Y un poco este proyecto también lo que quiere saber es cómo es mejor, qué col es la mejor coliflor o qué cale. Cuál esté más recorrido. Y saber, exacto, de todas las variedades, cuál es la mejor. Y así poderla también dar al mercado y que sea al revés, no los que tienen las semillas o las grandes marcas que piden una variedad u otra, ¿no? Que el cocinero tenga su palabra y tenga interés en un producto u otro. Bueno, esperamos haber aportado un poquito de valor en el tema de... Bueno, yo creo que para nosotros eran muchas partes desconocidas. Bueno, ha sido muy interesante, sigue siendo muy interesante. Aparte de las técnicas de cocción, cuál es la mejor temperatura, cocción y tal, que en esto seguiremos trabajando, no lo tenemos del todo. Y hay trabajos finales de grado pues aplicado en esto. Así que daros las gracias por la asistencia y cualquier cosa estamos a vuestra disposición los cuatro, ¿no? Pues muchas gracias. 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 Gracias.